Por favor maestro No es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes parciar Para amar, para amar Siento estúpidos serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez Ay, ven como tú Nadie más que tú Nadie más que tú No puede tratar de poco entregar Para amar, para amar Para amar Debes evitar soñar Debes evitar soñar Amor, amor Debes evitar soñar 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 Debes vez Eso está Para más